No me diría justo a ti Cuando me mintiendo yo Palabras de amor Me das loco de verte y de saber Que es mi tiempo al fin de edad Su rebelidad Unidad, entidad Dejado que los ojos entiendan Lo que no va a morir de edad Entre un relleno se esconde Sin maldidad, entidad Desparentes de tu lado Con amor de verdad Sin maldidad, entidad Sin maldidad, entidad Desparentes de tu lado Con amor de verdad Simplemente siento tú y yo No te quedarías justo a mí No te quedarías justo a mí Sin maldidad, entidad Y no te quedarías justo a mí Sin maldidad, entidad Y no te quedarías sin maldidad Natural, transparente ser corazón, con amor de verdad, sin cuarentes de sensación. Igualidad, natural, transparente ser corazón, con amor de verdad, sin cuarentes de sensación. Igualidad, natural, transparente ser corazón, con amor de verdad, sin cuarentes de sensación.